¡Salve, salve, oh tierra de la felicidad! ¡Salve, salve, oh vacia, fecunda, vingalón! ¡Honor y gloria a los 60 eucalipteños que lucharon para defender nuestra querida patria de Bolivia en la Guerra del Chaco! ¿Eres de las personas patriotas y amantes de la cultura nacional? Pues te invito a conocer un lugar turístico de Sudamérica, a Eucaliptus, del Estado Plurinacional de Bolivia. Un lugar aymara, Hualiki, Hilatanaka, Kuyakanaka. Eucalipto tiene muchísimas cosas para ofrecer, muchísimas cosas chéveres para darle al mundo mundial. Por tiempo solo nombraré tres de ellas. 1. La naturaleza. Sí, la gran naturaleza del imponente altiplano, con su buena vibra de paz y tranquilidad al lado de cóndores, ovejas y vicuñas. 2. La gastronomía. Sí, con las ricas comidas como el fricassé, timpu, relleno de papa, entre mucho más. Y no podía faltar para saciar la sed, el refresco de mocochinchi, el batido, el ponche o la guarisita. 3. El folclore. 3. Sí, el típico folclore boliviano bailando la diablada. 4. Esos diablos de eucaliptus, con fuerza. 5. ¡Ey, ey, 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 ey! 5. Y yo te llevaré mis recuerdas, linda eucalipta, linda, no me olvides. Bailando la morenada. 5. Bailando los huikitis. 6. Bailando los huikitis. 6. Bailando el pincu. 7. Bailando el pincu. 7. Bailando la llamerada. 8. Entre muchas más danzas. 8. ¿Qué te pareció? 8. ¿Ahora piensas ir a turistear a eucaliptus? 9. Podrías ir iniciando el año, el 20 de enero, para disfrutar de la moceñada. 9. Podrías ir en tentaciones de carnaval. 10. Podrías ir en pascuas. 10. Podrías ir en el mes de agosto, ya que en este mes se vive una fantástica entrada folclórica en honor a la Virgen de Copacabana y el Niño San Salvador. Esta entrada folclórica es una de las más grandes de Oruro y por ello vienen muchísimos turistas bolivianos y también extranjeros. 10. Kila Tanaka, Kuya Kanaka, ahora ya conocen este hermoso lugar turístico. 10. Hayaya Eucaliptus. 11. Aplausos. 11. Aplausos. 12. Aplausos. 13. Aplausos. 14. Aplausos. 14. Aplausos. 14. Aplausos. 15. Aplausos. 15. Aplausos. 15. Aplausos. 15. Aplausos. 16. Aplausos.